En nuestro planeta existen más de 5.000 especies de minerales diferentes muchos de ellos conocidos y otros no tanto en esta nueva serie de vídeos te voy a proponer a continuación 10 minerales que tal vez no conocías parte 1 sin más contratiempos comencemos 10 cilindrita este mineral es uno de los más curiosos por su forma cristalina el nombre de este mineral es en alusión a sus cristales en forma de cilindro pertenece a la categoría de los minerales sulfurosos posee un lustre metálico la prueba de la raya nos dará un polvo negro el sistema cristalino es triclínico pinacoidal y su dureza en la escala de moss es de 2,5 la cilindrita está compuesto por elementos químicos de hierro, plomo, estaño, antimonio y azufre en algunos casos puede contener plata este mineral se forma en vetas hidrotermales asociado con minerales como la franqueita, incaita, jamesonita, etc sus yacimientos principales se encuentran en el departamento de Oruro, Bolivia 9. Eudialita es un silicato de tonalidad rojiza su nombre deriva del griego que significa fácil de descomponer por la facilidad de ser atacada por los ácidos la eudialita se caracteriza por un tono que puede variar desde el rojo, marrón y tonos amarillentos azulados la prueba de la raya nos dará un polvo blanco posee un brillo vitreo a mate y puede ser de transparente a translúcido se puede presentar en cristales prismáticos tabulares o de forma masiva su fórmula química es compleja y puede incluir elementos químicos de sodio, calcio, hierro, manganeso, circonio e hitrio la dureza de este mineral se sitúa entre 5 y 6 según la escala de moss sus fuentes de extracción principales se encuentran en Rusia, Canadá, Groenlandia, Noruega y los Estados Unidos 8. Jamesonita mineral asociado a la clase de los sulfuros fue descubierta en la localidad de Cornuales, Reino Unido la Jamesonita se caracteriza por presentarse en cristales prismáticos aciculares de forma radial y en forma de nódulos su color es de gris a negro y posee un brillo metálico su dureza en la escala de moss es de 2,5 la Jamesonita puede estar asociado con minerales como la pirita, esfalerita, estivina, cuarzo, calcita, etc. sus depósitos minerales de importancia se encuentran en Zacatecas, México, Inglaterra, Alemania, Toscana, Italia, Bolivia y China 7. Tenardita es un mineral de la categoría de los sulfatos, concretamente un sulfato de sodio el color de este mineral puede presentarse desde tonos claros como el blanco, amarillento, hasta matices rojizos y azulados este mineral es soluble en agua y puede tener un leve sabor salado la prueba de la raya se muestra blanca, tiene un brillo vitreo a graso y sus cristales pueden ser de transparente a translúcido la forma cristalina de la tenardita tiene un aspecto bipiramidal o en forma de tablillas una de las propiedades adicionales es la fluorescencia en los rayos ultravioleta los yacimientos para la tenardita se encuentran en Chile, Perú, España, Italia, Egipto y los Estados Unidos antes de seguir te invitamos a suscribirte a foro de minerales donde publicamos videos semanalmente suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos 6. Pesotaita, mineral que esta formado por elementos químicos de cesio, litio, berilio, aluminio y silicio a pesar de formar del grupo de los berilos formalmente no es una variedad de berilo por sus altas cantidades de cesio en su composición el nombre de la pesotaita es en honor al mineralogista italiano Federico Pesotta la gama de colores que presenta se sitúan entre el rojo frambuesa a rosa y a veces rosa anaranjado el sistema cristalino es trigonal y se presenta en cristales tabulares hexagonales su dureza en la escala de Moss es de 8 y su fractura es concoidea sus depósitos principales se encuentran en Madagascar 5. Sanidina, mineral que pertenece a la clase de los tectosilicatos y del grupo de los feldespatos el origen del nombre deriva del griego sanis que significa tableta en alusión a sus cristales tabulares en sus características químicas los elementos presentes son el potasio, sodio, silicio y aluminio se presentan en tonalidades desde el incoloro, blanco amarillento y blanco rojizo la sanidina presenta un polvo blanco y su brillo es vítreo aperlado presenta una dureza de 6 a 6,5 en la escala de Moss y su sistema cristalino es monoclinico sus depósitos minerales se encuentran en casi todo el mundo 4. Clinoclasa, es la forma cristalina del arseñato de cobre hidratado raro mineral de cobre secundario con características formas cristalinas prismáticas el nombre de este mineral deriva de un vocablo griego que significa inclinarse y romperse en alusión a su clivaje la clinoclasa puede tener una coloración que va desde el azul oscuro hasta el verde esmeralda su dureza en la escala de Moss es de 2,5 a 3 el lustre es vítreo aperlado y su polvo es azul verdoso este mineral se forma en los depósitos cupríferos generalmente asociado con minerales como la malaquita, olivenita, cuarzo, limonita y azurita sus principales fuentes de extracción se encuentran en Chile, Australia, Estados Unidos, Congo y Austria 3. Amesita, mineral que forma parte de la clase de los filosilicatos relacionada con el grupo mineral de la serpentina sus cristales pueden ser muy llamativos porque en algunos casos pueden presentarse en forma de estrellas de 6 puntas siendo una de las formas cristalinas mas curiosas la amesita es un mineral que esta compuesto principalmente por magnesio, aluminio y silicio la dureza de este mineral es baja 2,5 a 3 en la escala de Moss se muestra en tono blanco, incoloro, rosa y purpura el lustre de este mineral es nacarado sus cristales pueden ser pseudo hexagonales esta asociada con minerales como la vesuvianita, clorita y calcita países donde puede encontrarse es en Bolivia, Estados Unidos, Rusia y Polonia 2. Zafirina, mineral que posee los elementos químicos de magnesio, aluminio y silicio es decir un aluminosilicato de magnesio el nombre de este particular mineral fue dado por su color parecido al del zafiro en cuanto a sus características principales este mineral se presenta en matices azul oscuro, azul gris, verde y azul verdoso la dureza de este mineral se sitúa en 7,5 en la escala de Moss el brillo de la zafirina es vitreo su hábito cristalino es monoclinico pudiendo presentarse en cristales alargados la zafirina se forma en rocas magmáticas y metamórficas a veces pobres en sílice y pueden estar asociados con minerales como la cianita, silimanita, corindón, crisoverilo, piroxeno y cuarzo sus principales fuentes de extracción se encuentran en Sri Lanka, Madagascar y Groenlandia 1. Bixbyita se trata de un mineral relacionado con los óxidos precisamente es un óxido de manganeso el nombre de este curioso mineral es en honor al mineralogista estadounidense Maynard Bixby el aspecto de la Bixbyita es de tono negro metálico la prueba de la raya nos proporcionará un polvo negro su dureza en la escala de Moss es de 6 a 6,5 su hábito cristalino más habitual es en forma de cubos estriados y la fractura que presenta es irregular se encuentra en cavidades de las rocas riolíticas y puede estar asociada con otros minerales como el topacio, espesartina, berilo, cuarzo y pseudobruquita los yacimientos más importantes de este mineral se encuentran en Utah, Estados Unidos, México, Italia y Argentina Pregunta del día ¿Cuál de estos minerales te ha parecido el más curioso? Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita